El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey I'm a Bobby on your drums Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mil quejos Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey I'ma bombi on your drums Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey I'm a Bobby on your drums Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi quejo Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi quejo Solo el amor que me da mi quejo Que hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Y hoy estoy mañana y no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Que hoy estoy mañana y no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Y hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil viejos Y hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil viejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey I'ma pop it on your drums Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil viejos Y hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil viejos Solo el amor que me da mil viejos Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey I'm a Bobby on your drums Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Y hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Oh, que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Oh, oh, oh Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil viejos Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrada y su deseo El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Oh, oh Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mil viejos Que hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrada y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Oh, oh Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey I'm a Bobby on your drums Porque el día que falte Nada me llevo Solo el amor que me da mil quejos Y hoy estoy mañana No sabemos Es como la estrada Y su deseo Solo el amor que me da mil quejos Toda la vida es una locura Toda la vida es una locura Gracias.